Como anunció el presidente de nuestra empresa, Carlos Vasallo, Carinés Moncada se une a nuestra estación de radio y de televisión y es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, Carinés. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo estás? El destino nos une, como dije ayer, ¿no? Nos vuelve a unir, ¿no? Nos vuelve a unir, qué bueno. Feliz de estar aquí en mi nueva casa de América Radio, América TV y por supuesto agradecida, como lo dije ayer, con Carlos Vasallo y con toda la familia, con todos los que me han dado la bienvenida. Y nos hemos encontrado con muchas caras conocidas también de tantos años, ¿no? Al menos yo, 26 años de carrera en los medios de comunicación. Aquí en Miami, ¿no? Aquí en Miami, sí. ¿Eres venezolana? Venezolana, padres colombianos. Ah, qué interesante. Sí, pero mi carrera toda acá, ¿no? El exilio cubano fue quien me abrió las puertas. Yo tenía la impresión de que tú habías hecho ya periodismo en Venezuela. No. Ah, ¿no? No. El periodismo que hice fue dentro de Telemundo, viajando a Venezuela a hacer las coberturas de los referendos revocatorios, de las elecciones. Creo que en el 2000, ¿qué? Más o menos, más o menos, sí, sí. Porque estaba en radio unos años, sí, como 2000, 2001. Creo que esa fue la fecha. A ver, hoy hicimos un promo del programa un poco intrigante y me estaba llamando Sara Moreno del Herald. Pero, ¿qué va a pasar? Por fin, sí, ¿no? Esa cosa de lo que trae, lo que deja, etcétera. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos, primero. Bueno, el estilo único de Karinez Moncada, que me caracteriza la verticalidad. Gracias. Periodística que, bueno, que siempre he demostrado a través de los años, ¿no? La noticia con los facts, o sea, con las informaciones, con los hechos y sin ningún tipo de compromisos con el mainstream media, ¿ok? Solamente las informaciones tal y como son, la verdad, es una palabra que yo utilizo mucho y que respeto mucho, sobre todo en estos tiempos, que yo digo que en muchos medios el periodismo se lo han robado y que hay que devolverlo, ¿no? Ese periodismo objetivo realmente que había aquí en muchos lugares, ¿no? Entonces, no hay ningún compromiso, no hay ningún activismo, simplemente la verdad con los facts y noticias que usted va, quizás no va a ver en el mainstream media, no va a ver en estos, esta media comprometida que tenemos más del 80% de acuerdo a estadísticas en los últimos años, ¿no? Y creo que es algo que caracteriza América TV y por eso estoy feliz y agradecida de estar en esta familia. A ver, pero por ejemplo, yo hago, a mí el público se queja de que a veces no sabe si yo soy demócrata, si soy republicano, si soy independiente, en la radio bromeo. En estos tiempos es difícil estar. En la radio bromeo, con que un día amanezco de un lado o de otro. Pero, en el caso tuyo, la impresión es que tú sí estás claramente ubicada, haces un periodismo de opinión, tienes una posición, no la escondes, ¿es así? No la escondo, yo creo que estos tiempos no son tiempos de estar con blandenguerías, de estar con medias tintas, o sea, o es blanco o es negro. O sea, los tiempos de centro son muy diferentes, cuando tú y yo hacíamos el periodismo de calle y todo eso era totalmente diferente, la noticia no tenía un corte político, hoy en día desafortunadamente sí. O sea, quien decide, cuando tú decides a qué escuela voy a llevar a mi hijo, cómo voy a criar a mi hijo, desafortunadamente o afortunadamente tienes que pensar exactamente en el tema político, incluso hasta para eso, ¿verdad? Ahí está la imagen, disculpa que te interrumpa, del día que vino Trump aquí al Versailles y todo el mundo se lo estaba disputando y de repente resulta que la que tenía, yo te veía, Trump te hacía caso, no voy para acá, espérate, este sí, este no, o sea, tú apoyas abiertamente a Donald Trump. Mira, yo soy una mujer conservadora, ok, que cree profundamente en los principios y valores conservadores de esta nación, de nuestros padres fundadores, ok. Yo creo que el camino de los Estados Unidos es un camino hacia lo conservador porque incluso creo que los hispanos somos por naturaleza conservadores, quizás muchos llegan aquí, se dejan guiar de una manera errónea, pero en su nivel, en su pensar familiar de principios de valores somos personas conservadores, somos personas de familia, queremos a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos tengan una buena crianza, o sea que ese principio lo tenemos, ¿verdad? Mucha gente llega aquí y quizás le toma un tiempo entender cómo es el sistema político aquí en los Estados Unidos, pero insisto, el hispano por naturaleza es conservador, entonces ¿qué soy yo? Yo soy una mujer conservadora, sin medias tintas, yo no estoy en el centro, ni un día sí, un día no. No estás como yo. No, 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 tú ni amaneces de un lado, ni el día del otro. Yo doy vueltas ahí, depende, ¿eh? Juego con la persona. Juegas, juegas, juegas. Pero en tu familia, en tu entorno, tú tienes un pensamiento de un lado o del otro. Yo soy la izquierda de mi casa. Tú eres la izquierda de tu casa, imagínate tú. Mujeres así como tú. No, es que mira, yo creo que no estamos en tiempos de guabineo, creo que estamos en un tiempo profundamente, no quiero sonar alarmista, pero los Estados Unidos, en el cual tú y yo llegamos, y trabajamos por tantos años en la calle, en investigaciones, aquí, alrededor del mundo, no es el mismo país. Es un país totalmente diferente, es un país polarizado, es un país donde se le está diciendo a la gente, en algún estado no se puede votar por un candidato, sea Trump o sea quien sea. Si mañana esto se decide hacer con alguien del Partido Demócrata, yo voy a estar ahí diciendo, esto no es parte de una democracia. Quien tiene que escoger a los candidatos debe ser el público, el ciudadano de a pie, sea de un lado o sea del otro. O sea, yo defiendo la verdad de cualquier lado. Ahora, que uno sea una mujer conservadora, pues en estos momentos tiene como que un costo, ¿no? Pero, soy clara en eso, soy muy directa. Sí, claro. Hoy en día ser una mujer conservadora, creyente de Dios, hablar de Dios, hoy en día es algo que los radicales no soportan. ¿Qué te ha sucedido? Bueno, intento de censura, tratan de modificar lo que dices, no directamente porque realmente, vuelvo y repito, soy una mujer vertical y no soy una persona que me van a decir, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, pero sí tratan, lo intentan, o por terceras vías, pero estamos viviendo tiempos donde el periodismo ha cambiado muchísimo. O sea, antes sí existía un periodismo objetivo y hoy en día vemos un periodismo que aunque estés incluso en algunos lugares, en otros medios de comunicación, ves una noticia local, siempre hay un toque de inyectar ese tono político que no existía cuando yo hacía reportería local, no hablábamos de política, eso no era un tema a tratar. O sea, el periodismo como tal o la comunicación ha cambiado totalmente. Claro, no, y además hay un tipo de periodismo que tú dices que hacíamos, que es el de reportar. Reportamos un hecho y eso es... Y está el periodismo de opinión, el cual desterraron durante un tiempo de los noticieros, pero a mí me pareció bastante mal, lo que está mal hoy por hoy es que tratan de pasar las opiniones por reportajes. Disfrazan opiniones del estilo de un reportaje de investigación cuando en realidad lo que te están, como dices tú, es metiendo todo un veneno. Cuando regresemos, pues Karine Moncada, que no sé, no nos acaba de decir qué va a hacer, qué deja atrás, qué trae en la maleta. Ahora, volvemos. Seguimos aquí conversando con Karine Moncada. Yo te conocí, muy jovencita, eras una niña en la cubanísima, todavía era la cubanísima, y tú estabas trabajando con los fenomemecos en la radio y también ahí con nosotros. Pero vamos a ver algunas fotos, porque estamos hablando de una periodista que tiene una larga historia y una carrera importante. Aquí te vemos dónde. Haití, terremoto de Haití en el 2010 con Rafael Torrens, que fue camarógrafo. Superman le decíamos. Superman. Superman vive ahora en España. Gran camarógrafo, viajaba siempre con él, viajé mucho a Venezuela. Esa cobertura en Haití ganó un Emmy, al igual que las coberturas en Venezuela de diferentes elecciones. En Venezuela coincidimos que yo estaba tratando de entrevistar a Rosales, el candidato contra... Y fuiste tú quien hizo un reportaje maravilloso. Tú estabas en Caracas, yo estaba en Maracaibo, viajé a Maracaibo. De hecho, yo antes de eso, yo hacía los reportajes light, de una persona que está comenzando. Ese es tu primer reportaje. Ese es mi primer reportaje, pero fíjate lo que pasa. O sea, en ese momento cuando tú dices, yo quiero hacer las noticias políticas de Venezuela, por supuesto que había figuras como tú, o sea, figuras que tenían años, que ya estaban viajando y haciendo. Y mi jefa me dice, si tú, nuestra jefa me dice, si tú consigues la carta de invitación de Rosales, vas. Y yo la conseguí, pero faltaban como dos o tres días. Y ella me dijo, yo ahorita no puedo entrar en corporación. Digo, me sorprendí. Yo agarré literalmente un tarjetazo, pagué el viaje, pagué satélite, pagué camarógrafo. Tú no tienes deseo de hacer las cosas, ¿no? Paragué todo y nada. Pero tuviste la exclusiva. Y tuve la exclusiva y lo hice. Y desde ese momento, pues ya se vio... Qué maravilla, ¿no? Yo tenía esa intención de hacer política. Se vio la fibra, la fibra periodística. Exactamente. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer los periodistas. Eso fue en Venezuela. Eso es Venezuela, claro. El 23 de enero. De ahí está también Rafael Torrens. Ahí está Rafael Torrens. Sí, veo que viajaste. Yo iba a Venezuela con Israel. También, gran camarógrafo. Aunque con Torrens coincidí también ahí. ¿Dónde estás ahí? Eso es en Maracaibo o Barquisimeto. Eso es la campaña de Capriles. Estuvimos en tres estados. En Zulia. Estuvimos en Barquisimeto. En otro estado también. Tres estados que estuvimos acompañando al candidato en aquel entonces. Eso fue en... También hacía reportajes para el Canal 6. Y sí, en inglés, de toda Sudamérica. Eso fue en Venezuela. Nos metíamos en el 23 de enero. En ProPatria. En todos estos barrios súper peligrosos. Y entrevistábamos a la gente. Y logramos captar al principio la gente que era súper pro Chávez. El 23 de enero a veces tú podías entrar. El tema era salir. No, nos echaron tiros y demás. Las historias son... El tema era salir. Bueno, ¿qué te puedo contar? Pero realizábamos. Incluso hubo uno de los últimos viajes que nos dijeron, no pueden entrar ese... Mira quién está ahí, detrás mío. Ah, mira, ahí estoy yo. Detrás mío estás tú, firmando autógrafos. Estábamos haciendo un reportaje en la calle 8. ¿Es un carnaval de la calle 8 o algo? Sí, señor. Ah, mira eso. Ahí estaba Juan Manuel Cao. Y hay otra. No tenía canas. No, ¿verdad que sí? Bueno, a mí las canas aquí las he echado en los últimos tres años. No, eso es por culpa de la torre. Esos vienen rápido. Ah, con mi amigo Mauricio Selig. Mauricio Selig. Ahí estábamos. ¿Y ahí está a toda la derecha? ¿Con el micrófono? Estaba con el micrófono. Eso fue en el stage de... ¿Quién es la de verde? De Telemundo 51. Es esta chica mexicana que trabajaba en... Ah, en el programa... De Mañanita, creo que era en aquel entonces. Que se llamaba Edición Especial. De Mañanita, creo que era. Ah, de Mañanita. Ella fue la ex Carivaldi. Ahorita se me escapa el nombre. Pero bueno, como todos éramos de la misma compañía, pues estábamos en el escenario de la calle 8. Y esas fueron las que logré conseguir del baúl de los recuerdos, porque en aquella época no había tarjetas ni teléfonos. Pero hay muchas fotos tuyas en internet que estábamos viendo, ¿no? De todo aquí. Ah, estuviste en la película, presentando la película Plantadas. Ahí está... Lilo, Lilo Villaplana y Hilberto Reyes, sí. Me invitaron para ser maestra de ceremonia. Eso fue en el Downtown, ¿no? Eso fue en el Manuel Artime. Ah, en el Manuel Artime. O sea, que mi otra vida yo fui cubana. Así que cuando a mí me llaman, yo automáticamente digo que sí. Esas fueron las series del Telemundo de la Venezuela de Chávez. Nos íbamos una, dos semanas. Bueno, eso fue... Y bueno, ya esto fue reciente. Ahí con... Con el candidato y expresidente Donald Trump. Mira, es totalmente diferente a lo que la gente percibe. Sí, totalmente. Y las personas que estaban allí, conversé con ellos después, ¿no? Incluso el rabino, los que estaban ahí para el momento de oración. Porque realmente fue un acto donde dijimos, bueno, al día siguiente, él se presentaba ese día en la corte para el primer caso del juicio de la acusación que tenía formalmente en el Downtown de Miami. Y él escuchó que habíamos... Yo le dije a los directivos del medio donde yo me encontraba, le dije, mira, vamos a realizar un evento donde se ore. Porque muchos... El rabino que estaba allí me decía, queremos orar por el presidente Donald Trump. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. ¿Dónde más? En Versalles, que es un sitio emblemático aquí en el sur de la Florida. Y el equipo de Trump... O sea, ¿tú fuiste la de la idea de llevarlo a Versalles? Sí. No, no. Yo fui la de la idea de hacer la oración. Ah. El equipo de Trump se entera que nosotros estamos haciendo el evento. Nosotros estábamos haciendo un evento privado, el medio de comunicación. O sea, nadie más tenía acceso porque éramos nosotros con todos grupos. Habían como 40 religiosos de diferentes tipos de religiones. Y literalmente, como en una hora antes, me dicen, viene el presidente Trump, acaba de salir de la corte, escuchó que están ustedes acá y va a venir para acá y tú te vas a encargar de darle la bienvenida. Y justo fue el día antes de su cumpleaños. Le cantaron cumpleaños. La gente estaba allí. Invitó a todo el mundo, pero nadie... No me preguntes cómo se enteraron porque ahí habían... O sea, era un acto donde íbamos a tener 50 personas y eso... Bueno, no te quiero... Ahí había más de 300 personas en la cafetería de Versalles. Ese fue el momento donde estábamos orando por él. Y automáticamente la gente comenzó a cantar cumpleaños, la gente se acercó, entraron hasta por la cocina prácticamente para ver al presidente. Y fue una visita bastante breve. Iba a ser un poco más larga, pero la cantidad de gente fue tanta que el servicio secreto me dijo, esto va a ser bien breve, él va a entrar, va a saludar y se retira. ¿No has dicho qué vas a hacer? De 11 de la mañana a 1 de la tarde... En la radio. En América Radio. En América Radio. Vamos a tener el programa... 1260 AM en su dial. Hoy por hoy, un programa de informaciones con el estilo único que caracteriza a Karinés... 11 de la mañana... A 1 de la tarde. A 1 de la tarde. Tú entras a las 2 y media. 2 y media, sí. A la 1 hay un programa de servicios médicos que es muy interesante y después tenemos Tres Patines. Que ha sido todo un éxito, ¿eh? Ha sido un éxito porque son programas de Tres Patines que no se conocen. Nuevo. Tres Patines, por cierto, la tremenda corte, para hablar con propiedad, también grabó, yo le estaba diciendo a Luis eso, programas de televisión en Panamá. Ellos estuvieron en Panamá un tiempo que aquí no se han visto. Estaría bueno conseguir los derechos también. Estaría bueno conseguirlos. Yo viví en Panamá y me sorprendí. Ellos se fueron a Panamá en los años 60 e hicieron esos programas allí. También hicieron en México. O sea, que estos programas no son los que se han escuchado en otras estaciones. Mira qué interesante. O sea, que no es repetición de lo que hemos escuchado por tantos años. Todos los días estoy viendo programas nuevos, digo, pero yo no había escuchado esto. Excelente. Pensé que era yo que no los había escuchado. No, 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 es que son programas nuevos. Entonces, eso está antes justo de, me ha ayudado mucho antes de que empiece el programa de las 2 de la tarde. Claro. Y entre. Es un web leading. Entonces, vas a estar en la radio. ¿Y televisión? Televisión de 6 a 7 de la noche. ¿De 6 a 7? Va a ser en el próximo mes, de acuerdo a lo que. ¿Tienes nombre para el programa? No, todavía no hay. ¿Todavía? Te vas a enterar. Ah, ok. Apenas, apenas la tenga, vengo por acá. Ok, perfecto. Vamos a una pausa. Seguimos hablando con Karinez Moncada. Tengo unos amigos de Karinez que quieren mandarle un saludo cuando regresemos. Muy bien, cerrando con Karinez Moncada que empieza con nosotros en la radio y la televisión. Hoy estuvieron en América Radio. Hacía mucho tiempo que no se reunían los fonomemecos y el público le fascinó. Y bueno, cuando vieron que estabas aquí, decidieron porque trabajaron juntos. Trabajamos juntos. La época de oro, primer lugar por años. En la radio. Estuve con ellos en la radio, sí, efectivamente. Pues ahí te mandan un saludo. Adelante. A ver. Karinez Moncada. Qué alegría, qué alegría que ya tengas una nueva casa y sea aquí en América Radio 1260 AM. De verdad, de todo corazón te lo digo y lo dije cuando has tenido problemas y te dije, tranquila, el que sabe su negocio y sabe por dónde va, siempre encuentra su lugar. Así que le damos las gracias a Cabo por obligarnos a dar este saludo. Karinez, te adoramos. Te queremos mucho, te bendecimos mucho y que tengas un año exitoso como tú te lo mereces. Juanma, manificado. Cabo, cabo, manificado. ¿Tú te acuerdas? No, yo era parte de eso. Tú grabaste, manificado, Juan Manuel, cabo. Manificado, manificado. Yo recuerdo eso. La canción aquella, ¿verdad? Que fue a una broma. Que la gente me preguntaba, porque yo estaba en Telemundo y yo estaba en la radio también, pero de verdad es Juan Manuel, él tan serio. Le dije, ¿ustedes no conocen a Juanma? Juanma es muy serio, pero también... Es que era una canción a Raúl, una broma que hicieron ellos. De Raúl Castro. Ajá, por una serie que yo había sacado. Bueno, yo uso que es una canción de Celia Cruz. Lo mejor también. Gracias. Así que repetimos, radio. Radio de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hoy por hoy. 12.60 AM en su ideal. Televisión 6 de la tarde. Y televisión de 6 a 7. ¿Cuándo empieza la televisión? Bueno, el señor Vasallo te dijo anoche que probablemente a principios de febrero. Así que todo es cuestión de... Pues bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias. Feliz de estar de nuevo contigo y agradecida con toda esta familia. Y que los Reyes Magos nos traigan a todos mañana. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.